El primer asunto que se ha abordado y que se ha aprobado hoy es elevar el presupuesto de la Agencia de la ADE, financiación e internacionalización, desde los 44,4 millones que tenía hasta los 57 millones, es decir, un 29% más de lo que tenía destinado. Estamos hablando de financiar no solamente ayudas a fondo perdido, sino también préstamos, que en este caso suponen un total, o van destinados a un total de 344 proyectos y estos 344 proyectos mueven un conjunto total de 555 millones de euros de inversión privada. El apoyo este de la ADE, que les citamos hoy, pues en las dos partes que le digo, tanto en préstamos como en subvenciones a fondo perdido, ha permitido que se creen 874 empleos y se mantengan 8.513. Y, por otra parte, tenemos que destacar también, dentro de estas ayudas, que el 67,1% de los proyectos son pymes, micropymes, el 20% autónomos y el 12% grandes compañías. Por tanto, tiene una clara diferenciación hacia pequeñas y medianas empresas y un porcentaje de más del 50% son en localidades de menos de 20.000 habitantes. Por tanto, una implicación en el desarrollo rural. El segundo expediente corresponde a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. En este caso, estamos hablando de subvenciones de ayuda a los ayuntamientos que están incluidos dentro de los parques nacionales de Picos de Europa y de Guadarrama. Es un total de 751.000 euros que van destinados a ese área de influencia socioeconómica de estos parques naturales y que buscan modernizar las infraestructuras de esos municipios, tanto las urbanas como las periurbanas o rurales, mantener una adecuación con lo que es un entorno de un parque natural, es decir, conservar la propia tipología de los municipios y restaurar el patrimonio arquitectónico. En el caso de Picos de Europa, van destinados a dos ayuntamientos, Oseja de Sajambre y Poza de Valdeón, y en el caso del Parque de la Sierra de Guadarrama, son un total de 19 ayuntamientos. El siguiente expediente también corresponde a Fomento y Medio Ambiente y se trata de subvencionar con 226.000 euros al Instituto de la Construcción de Castilla y León para consolidar la inspección técnica de edificios. Como todos ustedes saben, la inspección técnica de edificios es una obligatoriedad que se marca dentro de la seguridad, de la sostenibilidad y de la garantía a la hora de edificaciones que superan un número de años. En este caso, el Instituto de la Construcción de Castilla y León es nuestro referente, no solamente para hacer estudios, para asesoría, sino para hacer esos propios registros de evaluación de la inspección. Por eso, lo que hemos hecho es subvencionar, es una entidad sin ánimo de lucro, para que nos colabore en conocer la situación real, en las obras de mantenimiento, conservación y rehabilitación en los edificios en los que haya que realizarse. Los siguientes tres expedientes corresponden a la Consejería de Agricultura y Ganadería. El primero se trata de mejorar y modernizar el regadío en el canal de Zorita, en Salamanca. Estamos hablando tanto de instalar la estación de bombeo como las instalaciones eléctricas para las producciones agrícolas de tres términos municipales, que son Valverdón, Almenara de Tormes y Juzgado, todos en la comarca de Ledesma. Saben que, en este caso, dentro de la modernización del regadío, lo que se plantea es diversificar cultivos, hacerlos más productivos y se sustituye el riego por gravedad por riego a presión. En este caso, afecta a 461 hectáreas. Estamos hablando de que hay un compromiso a lo largo de la legislatura de 40.000 hectáreas. El siguiente expediente, también de agricultura, en este caso va destinado a las obras de infraestructura de la concentración parcelaria de las celadas en Burgos. Se trata de aprobar los trabajos de redes de caminos, desagües y la restauración del medio natural. Dentro de la concentración parcelaria, de las ayudas que concede la Junta en este caso, también tenemos que decirles que son 855 hectáreas, que pertenecen a 93 propietarios y que el total al que tenemos que destinar nuestros objetivos a lo largo de la legislatura son 42.000 hectáreas. Por parte de Agricultura, también se han aprobado 170.000 euros para financiar trabajos y estudios en materias de prospección industrial en el sector agroalimentario. Esta ayuda se destina a través de la Fundación Anclaje y la Formación para el Empleo, es decir, FAFECIL, y está prevista dentro del tercer acuerdo marco para la competitividad, por la que los grupos de trabajo se dedican tanto a energía como prospección industrial, automoción o sector agroalimentario. Por parte de la Consejería de Educación, se ha autorizado hoy la implantación de un grado, seis másteres y un doctorado en tres universidades públicas de nuestra comunidad, tanto en León como en Salamanca como en la Universidad de Valladolid. La Universidad de León tiene un máster en Dirección y Organización de Instalaciones de Actividad Física y Deporte y también el grado de Doctor en Salud, Discapacidad y Dependencia. De estos másteres, muchos de ellos son en coordinación con otras universidades, en este caso con La Coruña, con Murcia y con Salamanca. Por parte de la USAL también se aprueba el grado de Estudios en Asia Oriental y diversos másteres, así como el doctor en Salud, Discapacidad, como les decía, y finalmente en la Universidad de Valladolid dos nuevos másteres en Nanociencia y Nanotecnología Molecular y Gestión Integral del Riesgo Cardiovascular. Todos estos nuevos grados, másteres o doctorados, como es lógico, están propuestos por el propio Consejo de la Universidad, aprobados por el Consejo Social de la misma y con la verificación del Consejo de Universidades de Castilla y León y la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario. Una vez que se aprueban por parte de la Junta de Castilla y León, se eleva al Gobierno central para su inscripción en el registro que tiene el Ministerio de Educación. El otro expediente de Educación es la inversión de 380.000 euros en la ampliación del Centro Miguel de Libes en Aldea Mayor de San Martín, en Valladolid. Se trata de 381.000 euros para la ampliación de tres unidades en este colegio de infantil y primaria en Aldea Mayor, que en este momento tiene 427 alumnos y dadas las condiciones sociodemográficas de la zona, en este momento se ha quedado pequeño y se necesita ampliar con un nuevo inmueble en el mismo en el que existe. El plazo de ejecución de la obra es ocho meses. Por parte de la Consejería de Sanidad se han destinado 35 millones de euros para cubrir la responsabilidad civil y patrimonial del personal del SACIL. Estamos hablando de suscribir una póliza de seguro para la responsabilidad, como les digo, civil, patrimonial, de explotación y patronal para los trabajadores de SACIL en el ejercicio de su actividad sanitaria y frente a las reclamaciones de terceras personas. El importe son 35 millones de euros y el plazo de cobertura son 10 años. Estamos hablando de todas las consecuencias que puedan derivar de una actuación, como les digo, profesional o de explotación o de accidente de trabajo. Incluye los costes y gastos judiciales y extrajudiciales, la prestación de fianzas para garantizar las resultas de los procedimientos, etcétera. Y el personal asegurado es todo aquel que ejerce en SACIL, es decir, estamos hablando desde cualquier profesional sanitario o becarios, personal en formación, cualquier auxiliar complementario, es decir, todo tipo de trabajadores que ejercen en los servicios sanitarios de Castilla y León, incluidos en este caso, pues tanto el Centro Regional de Medicina Deportiva como el Centro de Modulación, etcétera. Por parte de Sanidad también se ha presentado la aprobación de un millón de euros, en este caso es el suministro eléctrico de diversos edificios de uso sanitario, tanto en servicios centrales, aquí en Valladolid, como en las nueve provincias. Son 23 edificios y estamos hablando, como le digo, de un millón de euros para suministro eléctrico. Y por parte de Sanidad también el último expediente es un sistema de gestión de recursos humanos y nóminas en varias gerencias de SACIL. Estamos hablando de 530.000 euros que van destinados al servicio de mantenimiento, de soporte y actualizaciones y aplicativo de todas las nóminas de recursos humanos y de SACIL durante 12 meses. Como saben, estamos en un proceso de integración progresiva en el Pérsigo y en este momento, hasta que se produzca la integración progresiva, pues se mantienen algunos sistemas complementarios como este que les estoy citando. Y los últimos dos expedientes corresponden a la Consejería de Cultura y Turismo. En el primero se aprueba una subvención de 200.000 euros a las denominaciones de origen Cigales y Rivera de Duero, que son miembros del Club de Productos Rutas del Vino de España. Y es un impulso dentro del enoturismo que, como pueden suponer, para nosotros es una fuente importante de ingresos vía turismo. Estamos hablando, en este caso, de las Rutas del Vino de España. Es una marca que tiene 25 rutas, de las que cinco corresponden a nuestra comunidad autónoma, que son la de Vino del Bierzo, Rivera de Duero, Rueda, Cigales y Arlanza. Se trata de la promoción y comercialización de este tipo de actividades, todas con el hilo conductor del vino, y que lo que sirven es para consolidar esa estrategia de desarrollo, que no solamente es el vino como producción, sino el vino como elemento turístico y adicional para conocer nuestra tierra. Todas estas subvenciones van dirigidas, como les digo, a la difusión y promoción, pero hay que tener en cuenta que, para estar en estas rutas, se exige una serie de requisitos muy estrictos, podríamos decir, desde una certificación que evalúa el cumplimiento de todos los requisitos, se acredita periódicamente el cumplimiento de las normas, etc. Y el último, que también corresponde a Cultura y Turismo, pues se trata de la subvención de 37.000 euros para restaurar la muralla de Soria en el tramo Plaza Vergel. Se trata del Ayuntamiento de Soria, en un momento dado, pues se llevó a cabo una serie de actuaciones para restaurar la muralla. Es un proyecto global y en él, pues un tercio de la inversión comprometida, la Junta de Castilla y León decidió apostar por ella y es la que le damos en este momento. Se trata del total comprometido como primera ayuda y se complementará en el próximo año, en el 2016. Y estos son todos los asuntos ordinarios que hemos abordado hoy y cualquier ampliación, explicación o cualquier otra pregunta, pues a su disposición. Buenos días. No sé si lo de la ADE nos lo puede aclarar. Entiendo que la cantidad que se aprueba es a mayores de lo que figuraba en los presupuestos generales de la comunidad. Efectivamente, sí. Se han ido aprobando dos ayudas. Se aprobó hace muy poquito una de 2,2 millones y ahora se incorporan, creo que son 12,7 millones. Y eso hace que pasen de 44,4 a 56,8. El total. Es decir, lo previsto eran 44 y en el final son 58. 57, perdón. Sí, otra cosa. En relación a la mina de retortillo, no sé si tiene la Junta previsto revisar la declaración de impacto ambiental, como hoy pedía Izquierda Unida. Algún grupo también lo ha pedido. Y un poco cuál es la opinión. Vamos a ver. Como todos ustedes saben, en este caso se trata de una explotación compleja. Es decir, de un expediente que tiene una tramitación que es, podríamos decir, supranacional. La primera autorización la da el Euroatom, luego el Consejo de Seguridad Nuclear y, finalmente, quedan una serie de autorizaciones que corresponden a la Junta de Castilla y León, incluido el ayuntamiento de la localidad. Y, en este momento, no se ha finalizado todo el procedimiento. Es un procedimiento muy riguroso, es exquisito en todos los planteamientos. Y ahí poco más tenemos que decir. Como le decimos, en este caso estamos hablando de la autorización de una explotación minera que corresponde a la primera iniciación al ámbito europeo. Por lo tanto, lo comparten, digamos, las críticas de Izquierda Unida en el sentido que ha habido en relación con otros expedientes mucha mayor celeridad a la hora de aprobarlo, por lo que respecta a la declaración de impacto ambiental en lo que circunscribe la Junta de Castilla y León. No, la tramitación ha sido igual de lenta o de rápida que en otros momentos. Es más, en este momento todavía le falta la autorización de la utilización de suelo rústico, que está pendiente de una serie de informes que se han solicitado y la propia empresa ha recurrido porque no se encuentra conforme con lo que decidió la Junta. Es decir, el tratamiento es exactamente igual que para cualquier explotación. Y en estos casos, que hay una especial sensibilidad, si me apura, pues mucho más exquisitos a la hora de exigirles todo lo que tienen que exigir. ¿El señor Lamela ha tenido algún tipo de relación con la Junta de Castilla y León en relación a este expediente? Mira, el señor Lamela podría decirle que no lo conocemos. Evidentemente, pues por lo que conocemos por los medios de comunicación y sus actividades públicas, sabemos quién es. Pero lo que sí le puedo decir, pero tajantemente además, que el señor Lamela en esta comunidad autónoma y en la Junta de Castilla y León no ha estado para nada ahí. ¿En ningún momento se ha planteado paralizar el proyecto, como han pedido tanto Izquierda Unida como Partido Socialista? Está siendo estudiado, como le digo, con el máximo rigor. Entonces, no se plantea ni paralizar ni autorizar sin comprobar. Es decir, que lleva el mismo trámite que todos, ya les digo que es muy complejo, que empezó hace mucho tiempo y que empezó en las más altas instancias. Es decir, una explotación de uranio no se concibe como una declaración local, sino que tiene que empezar por la Comisión Europea, por Euratom, después tiene que pasar el filtro del Consejo de Seguridad Nuclear y después todos los filtros autonómicos y demás. Y estamos todavía en esa fase. Gracias, señora presidenta. Redactar sus informes y no tengo nada que opinar en ese sentido. Lo que ellos hayan recogido es lo que entenderán que tiene que recoger, no lo que tenga que decir un portavoz político que tiene otro interés. Entonces, en este momento, por resumir un poco, ¿en qué fase se encuentra el proyecto? ¿Qué le haría falta para terminar? Pues en este momento todavía tiene pendiente la autorización de la utilización de suelo rústico para la explotación. Es decir, tiene un trámite que, además, la Comisión de Medio Ambiente ha pedido mayor información, lógicamente se ha parado y le digo que la empresa ha recurrido porque entiende o quiere entender que se pueden lesionar sus derechos. Pero la Junta, yo les digo claramente que en este tema, como en todos, pero en estos especialmente sensibles, es absolutamente rigurosa, prudente y aquí no va a haber ni un trato, desde luego, ni de favor ni de desfavor, el que tenga que ser. Sí, disculpe mi desconocimiento en trámites. ¿La autorización de suelo rústico a quién corresponde? ¿Al ayuntamiento o a la Junta? Tiene que solicitarlo al ayuntamiento, pero tiene que autorizarlo a la Comisión de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Sí, comienza hoy la campaña electoral. Ya se han publicado algunas encuestas que dan pérdida de siete diputados para el PP en Castilla y León. Desde la Junta no sé cómo valoran estos primeros sondeos y si tienen algún temor a que estos resultados finalmente sean… No, vamos a ver, yo entiendo que desde la Junta no se valoran los sondeos, ni estos ni ningunos, y estamos conociendo todos los días montones de ellos. Unos nos pueden aportar más credibilidad o menos, eso ya es subjetivo, pero nosotros no valoramos. Yo creo que cualquier proceso electoral lo que es, es la voluntad de los ciudadanos. Y el día que se produzcan las elecciones, lo que digan los ciudadanos, pues bien dicho está. Sí, ayer se conoció el informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales sobre los recortes en políticas sociales. Parece ser que Castilla y León ha recortado especialmente, ha metido la tijera en educación. No sé qué análisis o valoración hace la Junta. Sí, vamos a ver, ese, bueno, el informe igual requería más tiempo, pero yo le voy a hacer un análisis muy somero. El informe lo conocimos ayer. Evidentemente, la Asociación de Directores y Gerentes, es que siempre han hecho informes de servicios sociales, en este caso han hecho informes que van más allá de los servicios sociales. Van servicios sociales, sanidad y educación. Y lo primero que le tenemos que decir es que lo que se ve del 2009 al 2015 es que efectivamente ha habido un ajuste en todas las comunidades autónomas. Ninguna comunidad autónoma podía destinar más dinero del que estaba destinando. En esa situación, Castilla y León estaba en esa media, pero sí le digo que nosotros tenemos una ventaja añadida a Castilla y León y es que aquí no se ha cerrado ningún servicio, ni ningún centro de salud, ningún hospital, ninguna escuela. Por otra parte, ha habido algunas cosas que sí que nos han llamado la atención, unas positivamente y otras con más dudas. Positivamente, pues que habla el informe de un nuevo modelo de financiación que nosotros también defendemos porque estamos convencidos de que prestar los servicios sociales en Castilla y León es más caro que en otras comunidades. Es decir, que ahí estamos de acuerdo en que se pida un nuevo modelo de financiación. Pero también, por otra parte, pues nos ha llamado la atención que valore los años 2009 y 2015, cuando en 2015 todavía no conocemos la ejecución. Es decir, que está hablando de unos datos que aún son presupuestarios. También nos llama la atención que en educación el cálculo que se hace es el número de habitantes. Y nosotros, precisamente, en educación el coste lo valoramos siempre en número de alumnos. Por eso mantenemos escuelas con unidades de cuatro niños. Es decir, que hay algunos aspectos que discrepamos en la valoración, pero en el conjunto, yo le insisto en lo mismo, estamos en una situación que es equiparable al resto de España con unos servicios que podríamos decir en su conjunto mucho más sostenibles y, desde luego, más reconocidos. Y que, además, estamos en un momento en el que la Junta de Castilla y León ha ofrecido un acuerdo político muy grande. Estamos hablando de un acuerdo de destinar al menos el 80% de ese gasto presupuestario para las consejerías sociales. Estamos hablando de llevar ese acuerdo con todos los grupos políticos. Ayer, sin ir más lejos, con la agenda de la población, fuimos capaces de llegar a un acuerdo, salvo con el Partido Socialista. Yo creo que eso es lo claro. Es decir, ha habido unos años difíciles. Si no se hubieran producido esas situaciones, lo que habría habido era un rescate y unas consecuencias infinitamente peores. Y esos años los hemos salvado con un mantenimiento de los servicios públicos. Y ahora yo creo que es el momento de llamar a la unidad, a todos los grupos políticos. Y, al igual que ayer, se aprobó una proposición no de ley para defender el carbón, se apruebe la de la agenda para la población o, lo que estamos diciendo ahora, un mantenimiento de los servicios sociales. También se conocían ayer los datos del primer semestre de nacimientos y defunciones, que tampoco han sido, bueno, en la línea de España, pero algo peor es en Castilla y León. Sí, la verdad es que no es un consuelo, pero efectivamente desde 1944 parece ser que es la primera vez que el número de defunciones supera el de nacimiento en el conjunto de España. Quizá la diferencia es que en Castilla y León esto ya lo estábamos viviendo antes y precisamente por eso llevamos trabajando por esa agenda para la población, de la que estamos ahora en el Ecuador de la misma, que vamos a evaluar que ayer hemos suscrito un acuerdo con la mayor parte de los grupos políticos, hemos aprobado una proposición que precisamente hacía el grupo Podemos, se ha llegado a un acuerdo con Podemos, Ciudadanos, Partido Popular, porque creemos que la agenda para la población eso sí es un auténtico reto de toda la sociedad. Nosotros tenemos la obligación de implantar esas medidas que afectan a la comunidad autónoma o a la administración, pero es un reto social y por lo que vemos ahora es un reto social en el conjunto de España y casi les diría que en el conjunto de Europa. Hay muchos continentes ahora mismo que en los que la población juvenil sigue siendo muy alta y otros envejecidos como es la propia Europa y concretamente pues algunas poblaciones más que otras. ¿Cómo valora que el Partido Socialista no se sumase a ese acuerdo? Pues yo creo que es un error, es un error. Yo entiendo que en estos momentos de incertidumbre electoral pues el Partido Socialista no quiera hacer ningún gesto, pero creo que se confunde. Se confunde porque afortunadamente los ciudadanos en nuestro país pues yo creo que somos lo suficientemente responsables como para saber que hay cosas en las que todos tenemos que participar y es mucho mejor llegar a un acuerdo entre todos y más en estos aspectos básicos que el hecho de intentar pues separarse de una forma casi traumática del conjunto de las preocupaciones. Ayer creo que el ejemplo ha sido muy claro y creo que en mi opinión el Grupo Socialista, el señor Tudanca como responsable del mismo pues cometió un error en no apoyar pues esos aspectos, como le digo, la minería, la agenda para la población, que no solamente no le van a restar nada, sino que es que en este momento yo creo que los ciudadanos es lo que nos están pidiendo, que nos pongamos de acuerdo en cosas que están muy por encima de las siglas políticas. ¿Se nos puede pensar algo más? ¿Cómo va a ser ese pacto de comunidad? ¿Cómo se va a materializar? No sé si en las Cortes, en la Junta, ¿un grupo de trabajo va a servir para algo? Vamos a ver, la agenda para la población pues lleva ya unos años, es decir, es un conjunto de medidas, como pueden comprender aquí no se trata de una medida única, sino de un conjunto y de la suma de todas y del éxito de todas pues nos dará una modificación en lo que es la estructura poblacional de Castilla y León. Llevamos trabajando ya cinco años, pero este es el momento de hacer esa parada de los cinco años, reevaluar las políticas, ver dónde han tenido más éxito, dónde no, y hacerlo a través de ese Consejo de Políticas Demográficas que ya estamos convocando, en el que están los grupos políticos, pero también están los agentes sociales y expertos en población. Es decir, se trata de un Consejo que nos va a orientar en esas medidas y la Junta, pues como es natural, suscribirá las suyas. Pero hay otro aspecto que quiero también decirles aquí, no se trata solamente de las propias políticas de la Junta, sino de las demás administraciones. Aquí vamos a integrar y fundamentalmente a las entidades locales, ayuntamientos y diputaciones. Es decir, en el compromiso demográfico o por la demografía de Castilla y León tienen que estar todos. Vamos a incluir la Federación Regional de Municipios y Provincias y, como le digo, a los expertos y a todo aquel que tenga algo que aportar. Y otra parte a reconocer o a tener en cuenta es que este se elaborará un dictamen que llevará al presidente Herrera precisamente a la Unión Europea y eso nos va a permitir no solamente llevar nuestra postura, sino escuchar también la de otras poblaciones que tienen retos demográficos similares. Sí, yo le quería preguntar por la decisión que finalmente dejan en un cajón el proyecto de soterramiento de las vías del ferrocarril en Valladolid, un proyecto que se vendió como un proyecto de futuro de modernización de una ciudad como Valladolid y que avalaron además las tres administraciones local, central y autonómica. Sí, de hecho, vamos a ver, en ese proyecto, en esa sociedad, como saben, pues estaba parte de Renfe Adif, estaba el Ayuntamiento de Valladolid, bueno, estaba, ahí está, y la Junta de Castilla y León. La Junta de Castilla y León está en la sociedad no porque tenga una vinculación directa, sino por participar en todo aquello que sea de interés ciudadano. Si en este momento el Ayuntamiento de Valladolid, por las razones que han expuesto, mantiene su postura de salir de esa sociedad, pues lógicamente habrá que reconducir y habrá que, si es liquidar o refinanciar, es decir, no nos podemos ir de un sitio sin pagar las deudas y ahí le está la Junta de Castilla y León. La Junta de Castilla y León, como le digo, tiene esa implicación, pero no es decisoria en el sentido de que lo que ha querido es apoyar a los ciudadanos de Valladolid y a su Ayuntamiento en ese soterramiento. Si se decide salir, pues habrá que estudiar porque la situación es compleja, pero habrá que estudiarla para ver qué se hace. ¿Cómo valora el hecho de que el Ayuntamiento de Valladolid haya dicho directamente que no va a asumir su parte de deuda, una parte de deuda que también tiene la Junta de Castilla y León como miembro de esa sociedad? Yo creo que cuando alguien se va de un lugar tiene que saber que cuando se ha asumido o se ha pedido algo o se ha trabajado en algo, es decir, se ha compartido un proyecto, hay también una serie de obligaciones. Ahora mismo hay unos talleres que hizo Renfe, que tienen un valor, que están equipados, que se hicieron con esa sociedad, es decir, que hay unas partes positivas que están claramente hechas ahí y otras que parece ser que ahora no quieren hacer. Pues habrá que negociar, habrá que refinanciar, habrá que liquidar. Yo creo que cada uno tiene que ser responsable de lo que ha hecho y cada uno tiene que también asumir, bueno, pues esas decisiones. Sabemos que en estos últimos años la situación socioeconómica, pues ha cambiado. yo quiero pensar que esa es una de las razones por las que el ayuntamiento no lo hace, no porque no sea de interés, quiero pensar, porque, vuelvo a insistirle, si la Junta está en ese momento es porque creyó que era bueno para los ciudadanos de Valladolid estar allí. Los presupuestos, las negociaciones, el diálogo con las demás fuerzas, se acerca ya el debate sobre las enmiendas parciales, esos presupuestos, cómo van esas negociaciones, van bien. Se está trabajando todavía pero ahora mismo faltan muchos días para el debate de presupuestos, piense que son, pues después de las elecciones, pues serán a finales de diciembre, entonces todavía hay muchos días para trabajar. Algunas cuestiones ya se han visto, ustedes han visto que en el pleno de ayer sin ir más lejos, pues bueno, se han aprobado algunos aspectos que luego van a ir condicionados en los presupuestos, pero todavía faltan. Gracias.